Muy bien, ¿cómo les siente el año? Bendito Dios se ve entera Bendito Dios ¿Cómo se siente de salud? Muy bien, muy bien, bendito sea Dios Creo que fue un milagro Lo que mi padre hizo conmigo Y se lo agradezco mucho Y ahí trabaja ahorita Sí, vengo de grabar como dice el dicho Y vamos a grabar la cuarta temporada De Tal para cual Donde hago la mamá de Gonzalo Duval Ya vamos a entrar con la cuarta temporada ¿Cómo va de salud señora? Muy bien, bendito sea Dios Ando como nueva ¿En el sentido de la operación del marcapasos todo bien? El marcapasos bien El robot que traigo en el corazón también Porque me pusieron un robot En lugar de válvula, tricúspide Este, que antes Ponían creo que una cosa de cerdito Pero la rechazabas Y ahora, pues es un robot Y con el robot está mejor Así es que ya nomás oigo Oiga, ¿y a quién se encomendó En esos momentos difíciles De su vida Que suspendían de un líquido? A Jesús A Jesús le pedí con toda el alma Que fuera su voluntad Pero que no me dejara sufrir Que ya no quería estar así Entonces, pues me dio la oportunidad Por algo será Yo creo que de haber hecho cosas malas en mi vida Que todavía tengo que pagar O algo tiene que hacer todo bien Está bien Ándele, sí Pedirles prestado Muchos de veras No está en una feria ¿Qué le falta por hacer, señora? Pues por vivir cada día Cada día No sé ya por hacer qué más Pero vivir cada día Tranquila en paz Mi vida en paz Y dormirme tranquila Sin estar con remordimientos Para nadie Señora, hace un mes se cumplió Bueno, perdón Se acaba de cumplir un mes Del fallecimiento Muy sensible fallecimiento De Rosita Pela ¿Y usted pudo hablar con ella todavía? Todavía estuve hablando con ella Rosa y yo Nos hablábamos muy seguido Porque las dos estábamos muy mal Y nos hablábamos Y a veces llorábamos las dos Y me decía Pelangochis ¿Qué nos está pasando? Le dije No sé qué hicimos Y luego por ratos yo lloraba Ella me consolaba Y así estábamos ambas Todavía ¿Qué fue? Como Ay, ¿qué será? Dos, tres No, como cuatro días Antes hablé con ella Porque la habían operado Y me dijo así Pelangochis Estoy contenta Ya salí Que Ahí voy Me dio mucho gusto Dice Vamos a echarle muchas ganas Sí, mi vida Ya saliste Y bueno Íbamos a Cuernavaca Luz María Aguilar Norma Lazareno Y yo Y nos avisó Nubia Martí Que había fallecido Y pues sí Nos pegó muy bien ¿Cuál es el mensaje más grande Con el que usted Recordaría a su amiga Rosita Siempre fue Una gente que No No hacía tragedias De nada O sea De algo que Que pasaba Primero sí tantito Se Se cimbraba Y después decía No, pero Deja que fluya Eso era lo que ella decía Deja que fluya Deja que fluya Y así fue su vida A los 12 años Que vivimos Después de La fea más bella Ella ya estaba Muy enferma En la fea más bella De los huesos Y se chutó 12, 13 años Batallando Eso es De verdad Tener valor Muchachos Perdón Sigue, sigue No, sí, sí Primero lo de los huesos Y luego lo del cáncer Carajo ¿Quién aguante eso? Y tuvo mucho valor Y yo sé que está En un mejor lugar Cuando se pasan Ese tipo de situaciones No hay cartera Que aguante ¿No? En su caso ¿Cómo está Económicamente? ¿Ya iba? No, pues estoy trabajando Ahora sí que ando Taloneando la chuleta Pues, ¿qué hago? Viviendo al día Sí, mi vida Es que no No, pero a mí Me apoyó muchísimo La ANDA La verdad Me mandaron A cardiología De Tlalpan Porque tienen un convenio Y me trataron Maravillosamente bien Pero con todo Y eso No dejas de tener Un chorro de gastos Así Primero Dios Muchachos Tengo que verlos Para el día de Los novios Aquí nos vemos A ver que me traen De regalo ¿Tiene novio? Gracias ¿Tiene novio? No ¿A qué hora Mi vida? Quiero tener salud Gracias Pero si alguno De ustedes Por ahí se divorcian Me engaché Hojas Petra Gracias Muchas gracias Estén muy bien Que Dios los bendiga Hasta luego Gracias 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 Gracias